Buenas, buenas, buenas mi gente, bienvenido a Comics Anime Film HTM, mejor conocido como café, ya saben aquí Casey, conmigo en el panel está Héctor. Saludos Casey, te iba a decir pan, tranquilo, no pido vueltas, buena gente, buena gente, pero hoy vamos a estar haciendo un review o como decimos por ahí reseña, hoy vamos a estar hablando de The Woman in the Window, protagonizada por Amy Adams, un elenco bastante extenso, tiene a Gary Oldman, tiene a Wyatt Russell, Anthony Mackie, bueno tiene varios que yo me quedé, wow, tiene bastante gente de renombre, que se reconocen fácilmente, yo me quedé como que The Woman in the Window, míralo allá atrás en el background, lo voy a poner uno al frente para que lo vean ahora rapidito, este, así por encimita esta película, como un poquito thriller slash Suspenso, thriller, exacto, pero Héctor, tú nos vas a dar el resumen y después la catalogamos, así que, sencillo, rápido, vamos allá. Antes de hacer el resumen tenemos que plantear, tenemos la doctora Ana Fox, que es psiquiatra, de infantil, está viviendo sola en su apartamento, porque ella tiene una condición que, una fobia, se llama, ¿cuál era la fobia? Agrofobia. Agrofobia, el miedo a los espacios, ¿verdad? Abierto, está afuera. Afuera de su casa, entonces, está viviendo en su casa y obviamente no hace más nada que mirar la ventana, que ya sabemos que por eso se llama el título The Woman in the Window, que ella está en las ventanas mirando a los vecinos. Vemos esta familia nueva, que se muda a uno de los vecindarios cercanos, la familia Russell, que tenemos ahí a Gary Oldman, haciendo de Alistair Russell, su esposa Jane Russell y este personaje infantil que se llama Ethan Russell, se muda, nada. Sabemos también, tenemos otro personaje adicional, que es un inquilino que vive en el apartamento abajo, en un sótano que ella tiene aparte, que es como su, es la ayuda, no sé, le ayuda a arreglar el que lo cuida, que cuida la casa, vamos a decir, el handyman. El handyman, exacto. Y, pues, cada uno tiene... Un inquilino, porque él es un inquilino, vive allí también. Sí, pues, pasa, cada uno tiene su propia personalidad, exacto, ¿verdad? Ella está medicada, está cogiendo terapia psicológica para poder salir de la casa y podemos entrar en detalle de que ella sufrió una pérdida, que ahí sale Anthony Mackie, que es el esposo de ella, con su hija, se llama Olivia Fox, mueren en un accidente y eso lo explican más adelante. Así que ella se dedica a mirar las ventanas y resulta que el hijo de los Russell, Ethan Russell, va a la casa de ella a darle la bienvenida. Cuando le da la bienvenida, le trae un regalo y se pone a llorar en medio de la conversación, porque, pues, él está... Tiene unos problemas en el hogar, donde el papá es muy serio, el papá hace muchas cosas malas. Entonces, pues, ella como es psicóloga infantil, pues, le pregunta para ver si ella tiene que interceder en algo. Le dice, cuando tú necesites algo, ven acá, yo te voy a ayudar. Después de eso, llega la esposa de Russell, Jane Russell, que es esa que está allí, llega y empiezan a hablar y socializar y de lo más bien se entretienen hablando, están un buen rato hablando y ella bebiendo y ella tiene medicamentos y todo. Así que ella se va y vemos que el esposo después llega, ya tiene una mentalidad negativa del esposo de Alistair, Gary Oldman, tiene una visión de que él es el malo, porque ya el hijo venía con su cosa y la esposa le mencionó algo. Así que él llega a la casa, le pregunta como que mira si alguno de mi familia ha venido aquí y ella le dice que no, que no ha venido nadie. Y cuando está a punto de irse, le dice, dile a tu hijo gracias por el regalo que me trajo. Y entonces él se queda con la duda. Ah, pues entonces vino alguien aquí y entró como que un rosa entre ellos dos. Así que ella se queda mirando las ventanas y de momento ve a Jane allá en la en la casa del señor mirando por la ventana y de momento ve que la asesinan y ella pues coge el teléfono, llama 911 a esta, a Jane. La matan y escucha una gritería, llama el 911, baja inclusive hasta donde el lieutenant, el muchacho que se llama, te voy a decir el nombre. David. David. Que lo hace el personaje Wyatt Russell, que otro personaje bastante interesante. Resulta que él no escucha nada, pero se escuchan unos murmullos como que cállate, una muchacha llorando y qué sé yo, que si había escuchado la gritería y se escucha como que algo bien extraño. Pues entro yo en sospecha, ¿verdad? Pero después pasa que la matan a la muchacha, como dije, y llega la policía y la policía, tenemos a dos personajes, ahí al detective Little y a la detective que no le creen. Ella empieza a contar la historia y no le creen porque aparece Jane Russell. Ella dice que Jane Russell la mataron, pero entonces aparece Jane Russell, que es la esposa y aparentemente nadie la conoce. No, no, esa no es Jane Russell, porque aparentemente es otra persona, no es la misma que estábamos conociendo, que era Jane Russell. Y ahí se vuelve un caos porque como ella perdió a su familia, estaba en tratamiento psicológico, pues ella está teniendo visiones y no le creen, y no le creen, y no le creen. Así que ella empieza a tomar anotaciones, empieza a tomar fotos. Sí, está a la izquierda. Exacto, esa es Jane Russell. Y David es el que está a mano derecha. Bueno, es el que está a mano derecha. David. Básicamente la trama se vuelve de que ella pues está psicótica, no puede hacer las cosas bien, y ella empieza a investigar a ver si está bien o está mal. El punto es que viene a la larga de la corta, si es la misma trama, de que ella está loca, de que no sabe hacerla. Así que vemos después que ella descubre que el lieutenant es aparentemente un, no un mafioso, sino que estaba envuelto en, o sea, la familia Russell se había ido de su país o de su pueblo porque alguien había desaparecido dentro de la empresa de ellos. De ellos. Y ella pues se pone a pensar más. El punto es que ella baja a hablar con David y David no está, así que de casualidad ve unas cartas y entre esas cartas ve que él es un ex convicto. Así que empieza a sospechar de él, empieza a sospechar del esposo de la muchacha que empieza a hostigarla porque obviamente ella está mirando por las ventanas y él está cansado de que esté hostigándola también. Es de parte y parte. Al fin y al cabo se puede decir que un día ella recibe un mensaje de que le están tirando fotos dentro de la casa. Así que hay alguien tirándole fotos y empiezan a sospechar de que es, empezamos a sospechar, ¿verdad? Que el inquilino con el que él vive, ella vive porque, pues, tiene, estuvo en la cárcel. Pues resulta que cuando están discutiendo en esto, escuchan un ruido, ella sale, el muchacho empieza a investigar y cuando empieza a investigar, el tipo también cae. Cae muerto en el piso y aparece alguien con un cuchillo, con una capucha, que la va a matar. Y, pues, de la casualidad es que no es el papá. Y resulta que termina siendo la víctima y el asesino a la misma vez, el mismo hijo, Ethan. Básicamente, era de esperarse. Ella, psicóloga, notó que estaba, pero es que ella notó que él estaba mal. Pero podemos ver que, pues, ese mal era que él era un psicótico. O sea, que ya él había matado anteriormente. Y le explica que él lo que quiere es verla como ella se suicida. Eso es lo que ella quiere. Es lo que él quiere, que verla como ella se suicida. Yo me quedé como que... ¿En serio? Entonces, terminan peleando. El muchacho David no había muerto. Lo termina de matar. Ella sale cogiendo el techo. En el techo había algo que por poco se rompía y el tipo, pues, tuvieron una pelea allí bien extraña. Termina cayendo del techo. Muere el nene. Al fin y al cabo, termina el hospital y el doctor... Y ahora viene la parte que saca por techo. La parte que más... No olvidemos que ella tiene, ¿qué? Agorafobia. Agorafobia. Sí. ¿Y qué pasó cuando mata al nene? Se muda. ¿Verdad? Vemos que recogió todo. Todo está nítido. Y vemos una persona totalmente sobria. ¿Verdad? Vemos que no... no le tiene miedo a salir afuera. Camina en la calle. Coge un taxi. Yo ven acá. Una persona de agorafobia no se habilita tan rápido porque no te presenta en el tiempo. Si tú me dices dos años después. No. Eso parece que fue el día siguiente. O dos semanas. ¿What? No. Así es. A mí me mató una sola cosa. De hecho, yo me quedé... Mira a ver si tú no dijiste lo mismo que yo dije. El gato fue... Gracias al gato fue que descubrieron... Ella descubrió por medio de una foto que de verdad estaba en lo cierto. Porque... Y yo me pongo a pensar... ¿Y el gato en dónde estaba en toda la pelea? En toda la pelea. Y de momento yo... Se está acabando. Y ya está saliendo la casa. Ya la casa limpia. Y yo... ¡Puñetas! ¡Y el gato! Y de momento lo vemos al final. Como que lo añadieron a propósito. Para que la gente no dijera como que... ¡Mira allí el gato! No. Bueno. Esta película, de verdad... Vamos a graduarla. Está bien. Pero antes de graduarla... Vamos a... Ahí, pues, obviamente, ya podemos ver que los personajes actuaron bastante bien. La doctora Ana Fox... Sí, son personas veteranas. Olvídate de eso. Pero hay uno nuevo. Hay un de amor. Toda la gente han ganado premios. Amy Adams también ha ganado. Anthony Mackie. ¿Y el nene psicópata? ¿Te gustó? El nene psicópata es el único que no me gustó. Lamentablemente, no actuó mal. A mí me gustó. A mí que sobreactuó la parte cuando estaba llorando. ¿Cómo que sobreactuó el perro? ¡Ey! Era parte de... Tenía que venderse de que era un niño abusado por el papá. Sí. Pero por toda la maíz... Pero me puso a chequear. Nadie vio cuando mató a la maíz. Nadie vio cuando... Y ven acá. Los papás se mudaron. Se fueron. Él corrió del campamento. Sí, pero el papá estaba encubriendo. El papá y la mamá estaban encubriéndolo. Yo creo que ellos ya sabían que el nene era un asesino. Pues por eso muchos loopholes que te deja esta película. Entonces los detectives no hacen un buen trabajo, como él dijo. Mira, no quiero que de esto coge el celular. Se lo entrega. Son cosas que esta película, para mí... Después la catalogo. Algo más que quieras decir de la película. No, a mí me gustó la actuación del nene en Psicópata. Y me puse a chequear a ver... Mira, vamos a darle la... ¿Cómo se dice? Se dice la duda. Se dice la duda. Lo que lleva son cinco años en la actuación. Por lo menos lo que he visto. Me busqué a ver si había películas y cositas de él. Y hacerle un papel de psicópata así de la noche a la mañana. Le quedó decente. No perfecto, pero decente. Está bien. Y la película no fue una cinco estrellas ni nada por el estilo. Tenía gente de calidad. Sí. Pero la trama... Había muchos loopholes, como tú dices. Bueno. Vamos a graduarla. Tenemos... Basura. Tenemos... Mediocre. Mediocre. Tenemos... Not... O reconocimiento. Tenemos... Memorable. Y tenemos... Legendario. So... ¿Qué tú le das a esta película? Me voy con mediocre. Y no me voy menos por los actores. Mira, yo... Es que por poco yo le doy basura. Estaba entre basura y mediocre. O sea, que si hay una... Es más, este tipo guiando este pote de basura. Eso es todo. Eso es lo que le voy a dar. No le quiero dar basura, pero... Pero la realidad es que había... No le quiero dar basura, pero es que de verdad es mucha... Había buena actuación. Esa es la parte que me interesó. Por eso le he subido un poquito. Pero si no se hubiese ido basura... A mí ya está entre medio de mediocre y... O sea, de basura. Los efectos especiales que utilizaron para ver la loquera que ella tenía... No me gustaron para nada. Yo sentía que estaba en Inception. Pero... No sé. Era muy, muy, muy... Yo de verdad estaba dudando que era la muchacha. Que ella misma. Ajá. Pues... Ella tiene un... Cuando su pelo del marido... Eso es un PTSD que le da a ella. Que por culpa de ella se murieron. Por eso quiere proteger al nene. No quiere aceptar. Y es ella misma. Pero nada. Vamos a dejarlo ahí. Nada, mi gente. Algo más que tú quieras decir. Mi gente, no se olviden. Comenten abajo. ¿Verdad? Suscríbanse. Dale like. Si les gusta todo esto de lo que es anime, cómics, películas... Entendimiento en general de la cultura popular. No se olviden. Siempre suscríbanse al canal. Este es el canal adecuado para ti. Sugieranos ideas para poder hablar en el canal. Correcto, mi gente. Y nada. Se despide aquí KC Cafe. Despídete por ahí. No creo que no. Gracias.